...anticipados jornadas muy, muy importantes y necesarias de educación vial y salud. En este caso, en el barrio Maggiori y alrededores. Estamos aquí con Walter Villarroel, quien es director de Control Urbano. Estamos con Elena Mena, trabajadora social, y Mariano Martina, director de Juventud. ¿Cómo les va, chicos? Buen día, ¿cómo? Bueno, algo que siempre venimos hablando, que se necesita, que ya han venido haciendo en varias oportunidades, y en este caso arrancaron, bueno, en el barrio Maggiori. Sí, en realidad hoy se arranca la jornada, que a partir del lunes hasta el sábado, hoy estuvimos en un jardín y en la escuela de Mobeiza, en el jardín del barrio San Juan, donde estuvimos en el parque vial, la verdad que trabajando con los chicos, muy bien. Y sobre todas las cosas en esta cuestión, ¿no? Donde hay mucha demanda, por ejemplo, a veces cuando dice que el Estado no está presente, que en esta ocasión nos pudimos juntar, el Centro de Salud Maggiori nos invita y nosotros nos sumamos al proyecto que tenían ellos, y bueno, a partir de ahí salen todas estas jornadas que tienen que ver más que nada con la prevención de cumplir las normas y sobre todas las cosas para que no pase lo que está pasando, y un barrio donde ha tenido ya varios accidentes y en algunos casos que ha terminado llevándose la vida de los chicos del lugar. Realmente esto de la concientización forma parte de uno de los ejes de estas campañas que se necesitan, ¿verdad? Totalmente, bueno, surge la campaña, hace un tiempo empezamos a trabajar junto con el equipo de salud, yo soy trabajadora social desde el Centro de Salud de Maggiori, y junto a los otros compañeros sentimos que es una real necesidad poder trabajar actualmente esta problemática, bien como comentaba Walter, también en el mismo barrio tenemos muchos accidentados, nosotros estamos muy cerca, a tres cuadras de lo que es la provincia de Lungui, y donde en el último tiempo han ocurrido una gran cantidad de accidentes viales. Así que surge como una necesidad nuestra como equipos profesionales de la salud, y estando en salud comunitaria, y nuestra preocupación es esa. Asimismo también es una preocupación que nosotros recibimos a diario en el Centro de Salud, por la misma gente que acude, y a partir de esas que surgió esta necesidad de poder elaborar una jornada, y ahí fue que nos contactamos con la Dirección de Tránsito Vehicular, fuimos articulando también con lo que es el equipo técnico de emergencias médicas del Hospital de Tandil, y bueno, llevamos a cabo esta semana, que comienza durante toda esta semana, del 3 al 7 de septiembre, un ciclo de charlas socioeducativas que involucra los jardines maternales, las guarderías, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, de lo que es el barrio San Juan Arcoiris, y de Movediza también. Mariano, bueno, como la cabeza de la Dirección de Juventud, ahí también poniendo en énfasis esto que es una problemática realmente que es muy dura. Sí, sí, bueno, la jornada va a tener un cierre, que por ahí le da, durante toda la semana, en lo que están trabajando, bueno, en las instituciones educativas, por ahí es la faceta preventiva, y la idea es el sábado 8 realizar ahí en la Plaza de Maggiuri un evento que tiene más, quizás, o donde apuntamos un poco más a sumar al resto de la comunidad, que no son los chicos que van a las instituciones educativas, sino gente que se suma a ver la actividad, va a haber un simulacro de accidentes, va a haber un concurso de dibujo sobre el tema, vamos a pasar varios videos y películas al respecto, se va a trabajar la problemática por ahí pensando un poco más en otro público. O sea, los que no están escolarizados, que son muchas veces los que son protagonistas de estos accidentes. Vamos a hablar, ¿cómo los reciben? A ver, ya han ido a instituciones, ¿cómo los reciben los chicos? ¿Qué preguntan? ¿Qué consultan? Viste que el chico me dice, ah, mi primo no se pone el casco. Viste que empiezan a contar esas anécdotas diarias. Sí, sí, hoy por ejemplo tuvimos una experiencia donde la docente, la verdad que con buen atino después, están trabajando en un proyecto vial, pero nosotros llegamos muy temprano, antes de que entraran los chicos al jardín, y veíamos que su mamá llegaba en moto al jardín llevando a su chico y sin casco. Por ahí hasta sabiendo que su chico iba a participar de una charla de una cuestión vial. La misma inconsciencia del adulto, ya le llegó al nene sin casco. Pero bueno, el recibimiento es muy bueno, es muy productivo, los chicos... Los nenes decían, mamá no... Los nenes no mienten, en realidad cuando le preguntamos qué hace papá mal, y te dicen, habla por teléfono, pasa semáforo en rojo, no usamos el cinturón. En realidad los chicos tienen esa capacidad, pero como decía Mariano, es apuntar más que nada, primero que tengan todos los niveles, toda la franja etaria, pero sobre todas las cosas, decir por qué salud y tránsito, porque si nosotros lo cuidamos para que cumplan las normas, que use el casco, que ande con los elementos necesarios como las luces, que su vehículo cumpla con todo lo que tiene que ver con las normas de seguridad, pero después hacen una previa, consumen alcohol y se suben a la moto, por más que le pongamos el casco en la cabeza, se van a seguir lastimando igual. Entonces ahí está. Sabemos también que hay una problemática que tiene que ver con el consumo, con el consumo de alcohol, con el consumo de sustancias, y entonces esa es la articulación. Y con juventud, por supuesto, porque la franja etaria que estamos teniendo de ascendente son gente muy joven, y partir de ahí, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nosotros queremos dar? Es la articulación. Entre el Estado y las instituciones del Estado, conjuntamente sumando a la sociedad, desde los más chiquititos, desde el jardín hasta los más grandes, porque tenemos charlas en escuelas nocturnas, y decir, bueno, no siempre es muy fácil ver un simulacro en tiempo real, con una intervención de un vehículo, así que bueno, eso es en realidad lo que nosotros apuntamos, y que es una demanda que nos está haciendo la sociedad, ¿no? No siempre como vengo acá a contar cuántas infracciones o cuántos secuestros, sino también cómo hacemos para educar, concientizar, y sobre toda la cosa, empezar de un día determinado, construir una cultura vial que nos mejore la vida a todos los tandilenses. Sí, es volver a tomar conciencia, a resaltar los valores, es decir, de cuidarnos nosotros y cuidar el otro, porque en estos accidentes salud también interviene rápidamente y los casos. Si salvan sus vidas, el post que queda, o ese traumatismo, o esa lesión, que a veces quedan incapacidades de por vida. Sí, tal cual, la idea es poder concientizar, trabajar en todo lo que es la prevención, por eso, como decía recién Mariano, vamos a estar haciendo un simulacro y que se pueda realmente ver qué es todo lo que se moviliza al momento de un accidente, vamos a tener la participación también de otras agrupaciones, como es Estrellas Amarillas, la agrupación Motosierras, vamos a tener también la participación de lo que es bomberos, voluntarios, y la policía también, o sea, es poner en evidencia todo el detrás de escena, como quien dice, de todo lo que se mueve, y cómo eso irrumpe también las dinámicas familiares, que muchas veces es lo que no se termina viendo, pero hay que hacer hincapié en estas cosas también, es sumamente importante. También contamos, antes que me olvide, con las instituciones barriales que nosotros tenemos, que es el Centro de Referencia de las Pulgas, y Atrapazoños también, son organizaciones sociales que trabajan con jóvenes y adolescentes, así que bueno, nosotros también tenemos... Qué bueno que hayan podido articular con distintas... Es fundamental, digamos... Distintas instituciones que están inmiscuidas. Sí, encararlo de manera territorial, ¿no? Porque en cada lugar se vive de distinta manera, y quizá los motivos por los cuales no se pone el casco a alguien no sean los mismos en un lugar que en otro, entonces es importante trabajar con las instituciones que están en cada barrio como para conocer bien cuáles son las cuestiones que movilizan, digamos, a los jóvenes. ¿Han estado ya con chicos de secundaria, que por ahí es una edad complicada, o todavía no...? Sí, en realidad nosotros, por ejemplo, en unas instituciones que es la Escuela de Movediza, ya hemos estado participando... ¿Qué dicen los chicos de por qué no se pone el casco, o por qué... que es como que creen que no te va a pasar? Claro, exactamente. El problema es que no te va a pasar o que yo manejo muy bien y a mí no tengo ese problema. Pero también hemos encontrado otros que han sido, o que son amigos de alguien que ha tenido un siniestro y... Y la han vivido. Y ellos dicen, bueno, sí, si hubiese tenido el casco se hubiese salvado, pero vos lo usás. Y bueno, pero a mí no me pasó. Entonces ahí está el problema. Que exponemos siempre o nos ponemos al riesgo continuo y hasta que no nos pase no tomamos conciencia. Lamentablemente que acá cuando nos pasa ya dejamos, es tarde, porque ya dejamos parte de nuestra vida en el lugar y con lo que dice Eliana, las consecuencias, ¿no? En los territorios encontramos con gente que le queda consecuencia para toda su vida, ¿no? Si es una pierna, un brazo, un montón de cosas que uno hasta que no le pase no la puede dimensionar, pero en este caso no nos podamos dar el lujo que decir hasta que no me pase a mí no hago nada. Y además, bueno, se hace hincapié en las motos porque es lo que más ha crecido en el parque automotor. Digo, la cantidad de motos, a lo mejor por las facilidades, como primer vehículo para adquirir, que con sola firma y una cuota ya se la dan. Digo, esto también ha facilitado que, bueno, la edad de la adolescencia es una edad donde se sienten más importantes con una pequeña moto y que realmente ponen en riesgo todo. Sí, por eso invitamos a toda la ciudad. Es decir, invitamos a todos, ¿por qué? Porque en esto también estamos los padres, ¿no es cierto? Porque a veces... Eso te va a preguntar, ¿el rol de los padres? El rol de los padres, porque, por ejemplo, tenemos allegado que se ha regalado una moto porque el chico cumplió la mayoría de edad, pero con el regalo de la moto tiene que ir el regalo de inculcarle las normas también. Te regalan una moto pero usa el casco, tenés que tener la licencia, tenés que tener un montón de... No tomes si vas a... Si vas a andar. Entonces, porque después no solo el chico, sino su papá, también hubo un accidente importante en Maggiore, donde el papá se siente muy culpable porque le regaló la moto y en ese momento no usaba el casco. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos en esta semana de ir a instituciones, pero sí el sábado en la jornada intensiva donde va a haber muestras interactivas y eso, que participe la familia, que nos acompañe, que nos ayude y que sobre todas las cosas sean los principales responsables después a la hora de apuntalar a quien no cumple con la norma. Se queda en un bloquecito más, vamos a seguir charlando porque la verdad el tema lo amerita, como decimos siempre, que bueno, hay que hacer cosas. Aquí hay acciones de prevención, de trabajo, en los lugares donde hay más vulnerabilidad. Seguimos en el próximo bloque, hacemos una pausa, ya venimos. En el Living con Walter Villarroel, Eliana Mena y Mariano Martina, hablando de estas jornadas de capacitación para tomar conciencia, para tomar conciencia fundamentalmente y poder trabajar sobre la prevención de accidentes. Tomar conciencia, creo que eso es lo que se necesita, ¿verdad? Sí, totalmente, consideramos por eso un hecho real poder hacer estas jornadas, si bien la semana de la prevención en accidentes de tránsito fue, si no me equivoco, en el mes de junio, nosotros... No importa, hay que seguir. No importa la época del año, o sea, la idea también es poder hacer que sea declarada de interés municipal y que todos los años podamos estar realizando a partir de este momento esta jornada en lo que es en el barrio Maggiore. ¿Qué pasa con los chicos de edad escolar de primaria? ¿Cómo reciben estas charlas? Siempre es bienvenido, o sea, los docentes están abiertos a estas cuestiones porque ellos también reconocen, como decía Walter, el tema de que, bueno, hay muchos adultos o los padres que también los llevan en motos y en las condiciones son las que por ahí los llevan. De hecho, los lugares de más infracciones creo que son las puertas de las escuelas, ¿no? Sí, en realidad es una problemática real, ¿no? Y cuando nos vamos extendiendo más fuera de lo que es el radiocéntrico, bueno, se sabe que hay un poco menos de control y entonces también es como que uno se aprovecha de la situación. Pero bueno, esa es la realidad, la sociedad la construimos entre todos y si nosotros empezamos, como este año venimos haciendo muchísimas charlas fuera de lo que es la jornada, pero charlas de replicar en otros territorios, en otros barrios, y llevando esto, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos? No tiene que haber un inspector de tránsito para que te diga lo que estás haciendo mal. De última, el inspector de tránsito tiene que estar para ordenar y controlarte, pero no para cuando uno ve un inspector de tránsito portarse bien y cuando no está hago lo que se me antoja. Ahí está la diferencia. En este sentido, yo creo que también apuntar a esto, ¿no? Involucrarnos, ¿cómo nos involucramos? Y ¿cómo hacemos que estas jornadas sirvan? Y participando. No hay otra cuestión. Hoy Claudio Vulcano, a la mañana, estuvo haciendo charlas sobre RCP también. Entonces, en esta cuestión, como decía Eliana, buscando la manera y la forma de llegar a todo el mundo, pero cuando nos comprometemos, en realidad, es decir, voy porque me quiero comprometer y porque quiero ayudar. No importa que mi hijo no tenga moto, siempre hay alguien que tiene moto. Siempre en la familia. Si hay alguien que tiene un auto, también debe llevar chico y hay que usar el cinturón de seguridad. Y todo lo que... Ahí depende de nosotros, porque se sube, ningún chico se quiere poner el cinturón. Se sube, ponete el cinturón. Ay, no, ponete el cinturón. Es uno el que tiene que estar ahí, ¿no? Son las pequeñas acciones diarias y decisiones que uno toma, porque, a ver, el hecho de ponerse un casco o de ponerse el cinturón de seguridad es algo que uno a cualquiera le pregunta y dice, sí, hay que usar casco, sí, hay que ponerse el cinturón de seguridad, sí, no hay que hacer sobrepasos con línea amarilla. Cuando el bebé se lo cuida más, van el huevito atrás, la mamá va atrás, después cumplen tres, cuatro años y es como que ya desapareció el peligro. En ese momento no te pusiste el cinturón, llegaste a la esquina, se cruzó un auto y es una fatalidad. Entonces, no depende tanto de saber que está bien o está mal ponérselos, sino de hacerlo efectivamente todos los días. Es que es común esta acción. Sí, totalmente. Al bebé lo protege, lo pones en el huevito, le pones el cinturón, lloran, gritan, porque no quieren estar, y vos se lo pones igual. Cumplió tres, cuatro años y es como que se deja eso. Es muy habitual que en los autos diga bebé a bordo. Ahora tendríamos que sacar una que diga chico a bordo también, o adultos a bordo, porque el adulto también. En el medio, entre las dos butacas del medio, asomado, mirando, porque claro, es verdad, no ven, pero cómo cuesta y están nosotros ahí, ¿no? Sí, a veces uno, nosotros que tenemos ahí más desde la problemática de lo que es el tránsito y sabiendo todo lo que acarrea, la idea es, cierto, estas cosas que nosotros hablamos y son tan sencillas que se llevan a la práctica que es lo más difícil. Porque en realidad los chicos, cuando nosotros estamos en las charlas y en las escuelas, saben cantidad. Lo que pasa es que después no lo ponemos en práctica. Saber y no ponerlo en práctica tampoco es bueno. Vamos a compartir mensajes que nos llegan a ver, Claudio, ¿qué nos dice? Varios, varios. Bueno, la mayoría para Villaruelo. Hola, aprovecho, ya que está ahí Walter, para decir que en Venezuela, al 900 y al 1000, hay 9 vehículos abandonados. Por favor, que pases. Es una verdadera chatarrería a metros de la terminal. Más mensajes, buenos días, acá en Del Libertador, es tremendo cómo circulan las motos. Hay que controlar, algo de lo cual hablaban, la venta de alcohol y de drogas. Dice, soy Juan Carlos, se sabe bien dónde se vende. Y menciona algunos lugares relacionados con el barrio de Las Tunitas y zonas cercanas. Dice, la policía lo sabe y no hacen nada. Sí, bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando un ciudadano tiene alguna certeza, hay que ir y acercarse a la dependencia policial y hacer la denuncia. Pero si hay complicidad policial, ¿no vas a ir a hacer la denuncia? Fiscalía. La fiscalía le toma la denuncia. Creo que también cuando vos vas a la fiscalía... Hay un número o algo que es anónimo, que se puede hacer anónimo. Sí, también. No recuerdo. Es Cedronar. Creo que es un 0800 de Cedronar recibe la denuncia. A ver, si uno sabe que hay cierta connivencia, digo, no vas a ir justo porque no te lo van a tomar, o te lo van a tomar y no van a hacer nada. En realidad, bueno, no es un tema. Pero bueno, pero sí es cierto que nosotros apuntamos a eso, ¿no? De que los chicos y los no tan chicos cumplan la norma, pero también que esta cuestión del consumo tanto de alcohol como de sustancia es un factor también que después el desenlace es que tengan un accidente de tránsito. Independientemente de dónde lo consiga o no lo consiga, el tema es que lo consuma antes de subirse a un vehículo y es donde por ahí el enfoque de lo que trabajamos más desde la jornada. ¿Qué más claro? El número 134. Para hacer denuncias anónimas por droga, 134. Es un número provincial al cual se puede comunicar gratuitamente. Y está protegido, es anónimo, uno llama, hace la denuncia y puede hacer la denuncia anónima porque después hay mucho miedo también en esto y lo saco del tema. ¿Qué más, Claudio? 134. Y preguntan algo que en realidad de alguna manera ya se habló, pero por ahí se puede profundizar, relacionado con el consumo. ¿Cuántos? Dice, ¿por qué no dicen cuántos de los chicos que se accidentaron en moto habían consumido? ¿Alguna sustancia o alcohol? Sí, eso, la verdad que nosotros tampoco, si no llegan a nosotros la versión de que algunos accidentes han tenido algún consumo, pero bueno, creo que el hospital salud tiene que tener la respuesta. Entiendo. Pero sí es cierto que, bueno, es habitual. Nosotros trabajamos con una serie de videos que ha tomado monitoreo, en las charlas trabajamos con video real, y nosotros vemos como los chicos en algunos lugares consumen o van tomando alcohol en una moto, por ejemplo, con la botella y todo, y se ve. Entonces, no es descabellado pensar de que muchos de los accidentes que ocurren, más allá de lo que tiene que ver con el control estricto de lo que es la norma de tránsito, suceden porque uno no está en las condiciones aptas para manejarlo. Exactamente. ¿Qué más? Preguntan acá, ¿es verdad que se puede circular sin BTV en las motos? ¿La piden en los operativos? No, no, la BTV es una determinación que tiene que, es obligatoria, tanto para las motos como para los autos. Pedir se pide. Se pide. Sí, sí. De todas, Pálida es una buena. Mirá. Walter es un excelente director de tránsito que siempre da la cara. Hasta ahí lo podría haber escrito yo. Sí. Después sigue. Y Mariano Martina, un genio como director de Juventud. Podría haberlo escrito yo también, pero... ¿Quién es? La tía. Dice, ¿qué se sabe? Ah, dice, Mariano Martina es un genio como director de Juventud que sabe llegar a los adolescentes. Por favor, que este año se controle bien a los galpones de los chicos de egresados. Esto es para Mariano. Qué tema, ¿eh? Sí, sí, todo un tema. El otro día tuvimos una reunión por ese tema y bueno, nada, la idea es acompañarla un poco más. Sí, totalmente, la prevención. Y la prevención. Sí, y estar todos los actores involucrados también siguiendo qué es lo que pasa y no pensar que solamente porque el Estado existe tiene que encargarse de que un chico no se emborrache, digamos, y quizás no estamos todo el tiempo para eso y tiene que haber otros actores ahí participando. Yo creo que todos tienen que hacerse cargo. También hasta los papás que organizan por ahí los asados y compran y compran bebida por hacerse el amigo de los adolescentes. Y es verdad que hay mucho alcohol en esos, no en todos. Por supuesto, como decimos siempre, no se puede generalizar, pero el consumo es muy, muy importante. ¿Qué más? Magallanes al 600, decíamos y nos mandan una foto de varios camiones estacionados en esa zona. Dice, son un peligro, resulta peligroso no solamente para los motociclistas, sino también para los automovilistas. Es un lugar donde no están autorizados a parar. Magallanes al 600. Sí, sí, es cierto. Nosotros, bueno, en eso ya hace un tiempo que venimos recorriendo todo Tandil, la herramienta que tenemos es la infracción. Hay gente que, bueno, cambia su conducta y otro lo sigue dejando. Lo que sí, estamos notificando e infraccionando y la verdad que son muchos los camiones que se encuentran en esta situación. Pero bueno, eso lo estamos haciendo. Sí, lo hablábamos la otra semana. Buenos días. En el día que los domingos se ven jóvenes en auto y motos sin cascos, además con bebidas mientras manejan. Interpreto que dice. El día domingo creo que es el día del festín. Sí, bueno, el domingo este nosotros, bueno, como ustedes saben, tenemos mucha problemática en la Diagonal Ilia. Este domingo, bueno, todo el fin de semana hemos estado abocados mucho a lo que es la Diagonal. La verdad que no tuvimos gran concentración de motos. El domingo fue un día fabuloso para quien lo visitó. Pero bueno, a veces cuando estamos en un lugar se trasladan al otro. También salió este rumor de que se pasaban los lugares donde se iban a hacer los operativos. No, no, no. Sí, no fue un rumor, sino que sí fue filtrado una información de un parte que nosotros realizamos. Bueno, ya que estoy también en la oportunidad para aclararlo, ¿no? Nosotros, porque me dicen, ¿por qué no le avisa la policía un rato antes? La verdad que es una exigencia que tenemos nosotros de policía de entregar un cronograma anticipado porque ellos tienen una manera de trabajar, que tienen que pedir autorización y esas cosas. Y bueno, a partir de ahí nosotros el mismo parte lo entregamos a la secretaría. En esta ocasión, este parte que fue divulgado a la policía distrital y a la policía local y el que tenemos nosotros. El que tenemos nosotros, nosotros no lo publicamos. El inspector se entera cuando va al operativo en el momento que se lo indicamos. Pero sí la policía local y... Distrital. Y el que está en la secretaría... Lo sabe de antes. Lo sabe, exactamente. ¿De ahí se filtró? Yo de a dónde se filtró la verdad que no lo puedo decir, pero sí es el parte que nosotros realizamos. Pero bueno, a esto uno... Se filtró, vamos a decir. Se filtra dónde van a estar los inspectores junto con la policía y al parecer hay un grupo de WhatsApp que se mandan. Entonces, bueno, obviamente no pasan por el lugar donde están haciendo los operativos. Sí, sí. También es cierto en esto que no es la primera vez, ¿sí? Este porque fue por ahí, por un hecho de resonancia en un momento, pero en otro momento también ha estado. O como por ahí hemos estado haciendo un operativo normal y alguien que ha venido me ha dicho, mire, Villaruel, recién mandaron esta foto de ustedes que están haciendo operativos. Es decir, y recién llegábamos, no había pasado nadie todavía. O sea que alguien lo publica. ¿Alguien de los involucrados? De los involucrados. ¿Y en alguna de todas estas ocasiones que ha pasado se ha logrado encontrar a la persona...? No, en realidad nosotros lo derivamos a los lugares que correspondían y bueno, después empezamos a tomar recaudo y ahora obvio que vamos a volver a tomar recaudo. Más allá de eso, nosotros como funcionarios no escondemos absolutamente nada. En parte nosotros lo hacemos por un pedido y expreso de exigencia de la Fuerza de Seguridad. A esto que alguien lo publique y que le parezca que es vivo o que le parezca que le está haciendo bien a la sociedad, bueno, queda en uno, ¿no es cierto?, en esta cuestión tan mezquina de no poder dejar controlar porque en realidad lo que estamos haciendo es una cuestión de prevención. El control no es que queramos infraccionar o secuestrarle el auto a nadie, sino que es lo que nosotros tenemos que hacer como Estado y sobre todo las cosas para cuidar que no pasen accidentes. ¿Qué más? El último mensaje, ya nos quedamos sin tiempo, pidiendo disculpas a todos los mensajes que no vamos a poder leer. Este es un mensaje para Eliana. Eliana, felicitaciones para vos y para todo tu equipo del Centro de Salud de Maggiore por generar este proyecto haciendo redes para mejorar la educación vial. Bueno, bueno, gracias. Estaba la tía de los dos y faltaba otra. Y faltaba yo, faltaba yo a alguien ahí. No, no, bueno, gracias por el mensaje obviamente, pero más allá de eso, de poder agradecer, creo que lo bueno de esto es que nosotros como funcionarios públicos de la salud es necesario que hagamos algo y además, digo, es una organización conjunta, digo, si bien surge un poco dentro de lo que es el Centro de Salud, si es cierto que es necesario que cada uno aporte desde las distintas direcciones, organizaciones en las que estemos y que sin duda, si no, no hubiésemos podido hacer esta jornada. Y además, como decíamos, involucrarnos todos en esto. Involucrarnos todos en la temática. Durante todas las semanas van a estar haciendo esto, recordamos, el sábado. Sí, el sábado del cierre en la plaza Vela y Saldívar, ahí en la plaza del barrio Maggiore, vamos a estar con los simulacros de siniestros, bueno, y a su vez va a haber algunas bandas, esto va a partir de las 14 hasta las 18. 14 horas. ¿Esto se va a replicar en otros barrios, chicos? Esperemos que sí, de hecho ya la dirección han llamado para poder intervenir, así que por supuesto que vamos a sumar. Y bueno, y aprovecharlo a ustedes para invitar no simplemente al barrio en sí, que es el barrio Maggiore y su alrededor, sino a todos los tandilenses, por supuesto a ustedes, porque creo que muchas veces que yo he venido acá, o otros actores que se han venido involucrando después de muchos accidentes fatales que hemos tenido, bueno, lo que han pedido creo que es esto, y bueno, acá estamos, lo estamos haciendo, y no solo que lo estamos haciendo, sino que a todos aquellos que divulgaron esta inquietud, los invitamos a sumarse. Chicos, muchas gracias. Gracias. Prevención es lo que más necesitamos, así que a participar y el día sábado abierto a todos.